ah you Desde Cerritos cabrón Es mi Cerritos chumbrón Desde Cerritos cabrón Andamos levantando, lo andamos representando Mientras este men esté cantando Lo dijo el rayo de Cerritos y yo lo voy a decir Todo aquel que viene a Cerritos no se quiere ir No se quiere ir, men Aunque a veces la gente preocupada Porque en la madrugada nos andan levantando Policias corruptos, preside descorruptos Aquí está el cabrón y la gente ya lo supo Policias corruptos, preside descorruptos Aquí está el cabrón y la gente ya lo supo Desde Cerritos cabrón Es mi Cerritos chingón Desde Cerritos cabrón Es mi Cerritos chingón Desde Cerritos cabrón Es mi Cerritos chingón Desde Cerritos cabrón Es mi Cerritos cabrón Y cabrón, aquí ando dando el rol En las calles de Cerritos me podrás gochar Tú me ganar Bien tranquilo, así es como la vivo Con mi bien perro, aquí está mamalo Cerritos regresando, la cuerpo estoy escuchando Mientras el rol andamos dando por las calles caminando México el país, el estado de San Luis Y Cerritos es mi pueblo donde me verás México el país, el estado de San Luis Y Cerritos es mi pueblo donde me verás En las calles de Cerritos Es mi Cerritos chingón Desde cerritos cabrón Es mi cerritos chingón Desde cerritos cabrón Es mi cerritos chingón Desde cerritos cabrón Es mi cerritos chingón Manuel Zamora, carnal Territo San Luis Potosí, carnal